Alejandra Ábalos le exige a Erika Buenfil que ya se retire luego de que estrenó su nueva canción. Parece que la pelea entre Alejandra Ábalos y Erika Buenfil está lejos de terminar y ahora tomó un giro más intenso con el reciente estreno del tema Colágeno de Buenfil, porque Alejandra no dudó en aprovechar la oportunidad para tirarle una indirecta bien directa a su colega, sugiriéndole que mejor se retire del mundo musical porque su canción, según ella, es un desastre. En una reciente entrevista, Ábalos fue cuestionada sobre su opinión cerca de Colágeno, tema con el que Buenfil intenta volver a la música después de más de 20 años, y la reacción de Alejandra fue más que contundente pues ni siquiera se esforzó en fingir su diplomacia y le recomendó a Erika que debería respetar los oídos del público y mejor dedicarse a otra cosa. Según Alejandra Ábalos, Erika Buenfil está lejos de tener el talento necesario para la música y su incursión en el ámbito es una ofensa para quienes se consideran cantantes de verdad. Además, la protagonista de Perdónamelo Todo confesó que ni siquiera se molestó en escuchar la canción completa, ya que cuida mucho sus oídos y no planea exponerse a música que en sus palabras solo hace daño. Alejandra fue clara al decir que para ella el lanzamiento de la canción de Erika fue opacado por la misma polémica que ella misma ha protagonizado en los medios de comunicación, ya que con ironía comentó que el verdadero éxito de Buenfil en la música ha sido su capacidad de causar escándalos, pero no precisamente por su talento. Esta no es la primera vez que Ábalos lanza críticas a Erika, de hecho, hace unas semanas recordó cómo Benfil junto a Laura Flores supuestamente le hicieron bullying durante un concierto. Y es que Alejandra afirma que ambas actrices se pasaron todo el show lanzándole indirectas y comentarios hirientes, dejándola emocionalmente afectada. Alejandra explicó que tras ese desagradable episodio, esperaría que Erika tuviera algo de autocrítica y siguiera su consejo de abandonar la música, ya que para ella la actuación es suficiente y la incursión de Buenfil en otros campos solo confirma que no todos pueden tener de todo y menos cuando no se tiene el talento necesario para poder brillar. Alejandra también se dio tiempo para recordar que su problema con Erika Buenfil no es algo nuevo, ya que viene arrastrando tensiones desde hace años y según ella, la postura de la protagonista de Amor en Silencio siempre ha sido la que no da su brazo a torcer, así que Ábalo se asegura que tampoco olvida ni perdona el pasado, pero al menos ahora se permite hablar abiertamente del tema. De acuerdo con personas cercanas, Alejandra ha sido bastante directa con sus opiniones, pues considera que personas como Erika, que no tienen la voz ni el talento, deberían dejar de lado los proyectos musicales y concentrarse en lo que ya saben hacer, pues para ella esta vuelta de Buenfil a la música es un retroceso en su carrera. Cabe recordar que esta rivalidad se había apagado un poco, pero con el nuevo lanzamiento de Colágeno, Ábalos aprovechan la oportunidad para retomar el tema y dejar clara su postura de que no olvida ni perdona el pasado, y mucho menos está dispuesta a callar sus críticas ahora que Erika intenta probar suerte en otra área. Al final esta crítica de Alejandra parece más que nada una señal de su eterno resentimiento hacia Erika Buenfil, porque mientras la reina de TikTok sigue explorando distintos caminos en el espectáculo, Ábalos se aferra a su trono de superioridad en la música, mostrándose como una juez implacable que no deja pasar a quienes considera intrusas en su territorio. Hasta aquí la nota de hoy, esto fue HR Notas.